El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 35 Después de ayudar a casi toda la gente de la ciudad Zora con sus peticiones, solo me quedaba una pequeña zona que explorar de esta región, la que se hallaba al sureste. Tras derrotar a varios enemigos y ayudar a Calibat, llegué a una bahía. Grandes corrientes de aire la recorrían. Encontré el acceso a una cueva en los alrededores donde obtuve el pantalón aislante en un cofre. Tras rodear la bahía, terminé llegando a la localización de un nuevo geoglifo. Vi un nuevo recuerdo de la princesa Zelda. Rauru estaba hablando con los cuatro guerreros de las distintas tribus y con Zelda. Les comentaba que no era posible repeler al rey demonio y que se ocuparía él mismo. En ese momento abrió una cámara donde aguardaban las gemas de los Zonan y entregó una a cada guerrero. Estas se tornaron del color del poder de cada guerrero y se acoplaron a su cuerpo. Todos juraron servir al rey y dar su vida por Hyrule. Continué explorando la región y hallé una nueva cueva donde encontré a Sassan. Se trataba de la cueva de la que me habló Rinli en su petición sobre el santuario en el Cabo Tarm. Construí una balsa y transporté a Sassan al otro lado de la cueva donde esperaba Rinli. Allí hallamos un nuevo santuario. Con toda la superficie explorada era el momento de hacer lo propio con la sección del subsuelo correspondiente. Acabé con varios monstruos grandes y fui activando las raíces bajo los santuarios. Me encontré con campamentos del Clan Jiga muy ingeniosamente custodiados pero igualmente logré saquearlos y hacerme con sus esquemas. Durante la exploración me crucé con Fangorok el jefe del Templo del Agua. No me lo puso fácil pero logré doblegarlo. Obtuve el escudo del viento en un cofre y activé la última raíz de la región. Era el momento de regresar a la superficie. Era el momento de marchar a una nueva región. Decidí partir hacia la región del oeste en vez de continuar en dirección al sur. Una región que estaba entre la de los Zora y la primera que visité tras descender de las Islas Celestes al comienzo de la aventura. Fui en dirección a la Atalaya para desbloquear el mapa de la región pero fui parando por el camino para explorar lo que me iba encontrando. Tras combatir con un Petraroc fortificado hallé una cueva llena de enemigos. En el fondo de la misma encontré un nuevo santuario. Encontré otro santuario en la superficie mientras continuaba hacia la Atalaya. Más adelante hallé un abismo que conectaba con el subsuelo. Descendí por él. Me encontré a Goma Rocoso, el jefe del Templo del Fuego. Tras derrotarlo, obtuve 100 cristales energéticos. Regresé a la superficie y llegué al fin a la Atalaya. La puerta estaba bloqueada así que tuve que usar infiltración en una cueva cercana para entrar en su interior. Catoeli arregló entonces el terminal y pude cartografiar el terreno. Como hice en anteriores regiones decidí que lo mejor era explorar el cielo en primer lugar. Aterricé en un grupo de islas. Encontré el lugar de un santuario necesitaba buscar la piedra, la cual hallé en una isla cercana y la transporté hasta su lugar. Encontré también algunos mapas y una voluntad de los sabios. Me dirigí entonces a una gran isla. Tras encontrar a varios coloques, activé un terminal. Se trataba de una refinería. Tuve que ascender gracias a corrientes de aire y lanzarme por una abertura en la zona central. Así encontré un nuevo santuario. Quedaban algunas islas más al sur, donde hallé otra piedra verde que se terminó convirtiendo en santuario. Cerca de estas islas estaba la gran isla de los albores. De la parte superior del Templo del Tiempo salía una luz, así que fui a investigar. Un golem ayudante me propuso un desafío. Si lo completaba, me contaría la historia de esas islas. Fue entretenido y no demasiado exigente. Una vez hecho, me contó que aquellas islas estaban originalmente en la superficie y que se elevaron para evitar ser arrasadas. También me dio una tela de parabela. Aproveché la estatua de la diosa del Templo para obtener dos corazones y mejorar mi resistencia, así como el poder de Junovo. Ahora estaba listo para explorar a fondo esta nueva región. Seguro que aguarda alguna pista relacionada con la princesa Zelda. ¡Gracias!